Amigos, me encuentro en el Centro Cristiano Shalom haciendo un trabajo muy espeluznante con mi amigo Carlos, experto en Gresh Guitars. Vamos a ver cómo sale. Esta es una guitarra que la compré hace 15 años aproximadamente, o 16 si no me equivoco, cuando los Gresh salían de moda. Y pues lo traje acá, pues ahora lo vamos a integrar al ministerio a ver cuál es el resultado, pero antes tiene que darse una pulida. Cacarrito se está dando, está sacando brillo. Es el talento que Dios le ha dado al barril. Vamos a ver cuál es el resultado, vamos a seguir a ver. Voy a mostrarles todo el resultado de esta preciosísima guitarra. En orden de cambiar las cuerdas, se tiene que cortarlo con un alicate especial. O cualquier alicate, ¿verdad? Para cortar las cuerdas, lo aflojas un poco y lo cortas. No, 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 no. Just cut it. To be honest, everybody has their own way of putting strings on the guitar. Okay. I've seen many different methods. I've tried many different methods. I don't like that either. I also don't like adding too little string. Okay. Depend the cara guitarista, ¿no? Yeah, every guitarist has a wrong way of doing it, and there's different methods to do it. Pero creo que en el final, se mantiene en tune y se juega. ¿Y cuántos años estás tocando en el ministerio, Carlitos? En el ministerio, como seis o siete años. Siete años. Y yo he estado haciendo guitarra por mucho tiempo. Yo estaba en y en y en y en, porque no estaba haciendo eso para el Señor. Así que no estaba realmente a ir a ningún lugar. Así es, amigos. La Biblia dice que todo talento... Dios te ha dado un talento. Cuando no se da un talento a cada uno y le dice la música, pues hay que darle honor a él. Muy bien. Esa operación es para sacarle brillo a la madera. Sí. Sí, sí. Ah, se nota como brilla, bro. No, ya se nota, bro. Me estoy volviendo a enamorar de la guitarra, de verdad. Me encanta. Se sale, ¿no? Sí. Se puede poner sin eso, ¿no? Sí, se puede hacer sin eso. Mira esto, señores. ¿Cómo se llama esto? ¿Es el puente? El puente. El puente. Él está colocando el puente. ¿Qué es lo siguiente, Carlitos? Carlitos, su primer idioma es inglés, pero habla español también. Solo que a veces tímido. Pero hace un trabajo excelente. Nuestra próxima misión es Perú, ¿verdad, Carlitos? Hola. Nos vamos a Perú. Un abrazo. Llevamos al Gresh para alabar al señor ahí. Bueno, aquí un consejo. Cuando se genera una tensión, a veces te puede salir de aquí. Mira, esto lo hemos puesto en estos... En unos holders aquí, ahí va. Específicamente. Pero si te sale así, o si estás haciendo por ti mismo, lo puedes usar en el campo traste. Como acá Carlitos lo está usando en el campo traste, entonces genera una tensión y no se va a mover hasta terminar el procedimiento. Yo siempre pongo mis cintas. Tengo más tensión. Claro, claro, está bien. Acá hay un botón, amigos, que dice unción. Creo que es el único que los músicos tendrían que poner en ellos mismos. Y ellos lo hagan, no te va a salvar. Machácalo, machácalo. Ok, lo que he procrastinado o lo que debería comprar es el Wenger. Es un pequeño. Ok. Ya se mueve. Falta una. Falta una cuerda. Pero... Aquí son unos... ¿Me puedo leer los ángeles? ¿Por qué? Yo no sé de guitarras. Estamos haciendo un milagro. Acá hemos parchado la cuerda. A ver si funciona. ¿Ahí está? Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué le pasó a Ana? ¿Qué le pasó a Ana? Sí. ¿Qué tipo de guitarras es eso? Es una bolita. ¿Es guitarra? ¿Es guitarra? ¿Es guitarra semiacusa? ¿Es guitarra semiac Punta su posicion? ¿Es guitarra smka ya que se puede knocked the pipe a beat? Es guitarra consistó en una puña segmento que contiene el fueron vol dirá mis heard cra identities. Y eso se puede convertir en cualquier toldo. Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.